La periodista en Estamos Ok consultó al ex concursante, que se recupera acompañado por su madre, sobre su paso por el reality. Maxi Giudici dio una entrevista, unos días después de ser hospitalizado por tentativa de suicidio, donde contó cómo es su recuperación, el apoyo de su mamá, de sus seres queridos e incluso de sus excompañeros de Gran Hermano 2022. Allí Andrea Taboada quiso saber si lamentaba su paso por Gran Hermano 2022. ¿Estás arrepentido de haber estado en la casa de Gran Hermano? Preguntó la periodista en Estamos Ok, el ciclo de Pampito y Guido Záfora. No, no, para nada. Fue una experiencia de vida que muy pocos pueden vivir, aseguró. Tajante. Realmente me da hasta nostalgia de haber estado ahí adentro. De hecho, antes de todo me puse a ver videos. No sé, esa sensación de desperdiciar todo eso, señaló, sobre la angustia que pasó, mientras contaba que el psicólogo de Gran Hermano comenzará a tratarlo tras este episodio. Siento que tengo mucho más para dar y no quiero tirar la toalla. Expresó el cordobés sobre su deseo de continuar en Buenos Aires y sus ganas de continuar en el medio artístico. Maxi contó cómo era su vida antes de ingresar al reality. Todo se me dio por sorpresa. Pasé de tener una vida muy común y muy tranquila a vivir algo que realmente soñé y no pensé que se me iba a dar y se me dio de la nada, aseveró. Si vieras cómo completé el formulario de Gran Hermano dirías que no entendés cómo me llamaron.